Ya estamos de vuelta aquí en Noches con Platanito y sigo con mi amigo Jaco y Pati y estamos listos para jugar Trenes que Comer. Bueno, pues por turno deberán de comer un pedazo de sushi de aquella mesa sin meter las manos y al mismo tiempo evitar que el tren truene su globo. Van a tener dos globos. Al final, el que coma más sushi va a ser el ganador. ¿Listos? Vamos a empezar con Jaco. ¡Bravo, Jaco! ¿Listo, Jaco? ¿Te entrego tu globo? ¿Estás listo? Ahí viene el tren acercándose. Coloca el globo y corre por el primer pedazo de sushi. El primero siempre es facilito. Ahí logró salvar su globo. Muy bien, Jaco. Lo vuelve a colocar nuevamente. ¡Ahí viene el tren! ¡Corre, Jaco! Sí, sí, sí. ¡Lleva dos! ¡Lleva, Jaco! ¡Corre, Jaco! ¡Ale! Muy bien, viene decidido a ganar. ¡Ah, sí puede! ¡Lleva, Jaco! ¡No! ¡Se entró nuece globo! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver cómo lo estaba haciendo, ¿no? ¡Bien! ¡Hizo muy buen trabajo! ¡Cuatro! ¡Ahora vamos a ver qué tal lo hace Patty Díaz! ¡Ay, no! ¡Vamos, Patty! ¡Ya se está quejando desde el principio! ¡Vámonos, Patty! ¡Ahí está! ¡Va corriendo Patty por su primer pedazo de sushi! ¡Ahí viene! ¡Sí! ¡Bien, Patty! ¡Muy bien, Patty! ¡Excelente trabajo! ¡Coloca su globo nuevamente! ¡Ahí viene el tren! ¡Ahí viene el tren! ¡Corre, corre! ¡Ahí viene el tren! ¡Corre, corre! ¡Por un poquito se puede caer ese globo! ¡Va por el otro rollo! ¡Patti! ¡Patti, papi! ¡Oh! ¡Sí! ¡Corre, Patty! ¡Corre por otro! ¡No hay la boca, nieve! ¡Yo creo que no me llegan! ¡Se tronó! ¡Ahí! ¡Estuvo divertidísimo! ¡Lo hizo muy bien Patty! ¡Pero la verdad sigue ganando Jacko! ¡Pero ahora es el turno de Platanito! ¡Vamos a ver Platanito! ¡Vamos! ¡Hasta que pase el tren! ¡Ahí sale Platanito corriendo! ¡A ver, pincóncito! ¡Pesa! ¡Ay, por favor! ¡No, no, no! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Sí, sí, sí cayó! ¡Ahora está ahí el globo! ¡Ahí está dentro! ¡Dos! ¡Bien! ¡Parece que se está poniendo! ¡Se fue de bruces! ¡No puede ser tu globo! ¡El globo se reventó Platanito! ¡Sí, Platanito! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Pero la verdad el ganador definitivo es Jacko! ¡Oh! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.